El doctor Manzur ha invitado a nuestro bloque de concejales. La conversación de hoy se ha tratado de una más de las muchas que mantenemos con ellos. Importante poderles transmitir cuáles son los nuevos lineamientos. Ustedes saben que esto es una cuestión muy dinámica. La doctora Rosana Chala nos ha podido interiorizar de las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud. Y el doctor Juan Manzur, hablar con ellos acerca de la flexibilización que se viene a partir del lunes en todo lo que tiene que ver con San Miguel de Tucumán, que es un lugar altamente urbanizado con una gran densidad poblacional, por lo cual el control va a ser muy importante a partir de la semana que viene. Haciendo una evaluación, poniéndonos los concejales a disposición. La necesidad de mantener una relación más fluida, digamos, en cuanto al accionar que debemos llevar adelante. Así que estamos todos juntos trabajando en una problemática que nos incumbe a todos los tucumanos. Nos vamos con la información y la tranquilidad también que nos dio el Gobernador de cómo la provincia está preparada ante la pandemia. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud requiere por una pandemia dos camas de terapia cada 100.000 habitantes. La provincia de Tucumán cuenta con 20. Realmente un gran logro del Gobernador de, en tan poco tiempo, de prepararse para esto, prepararnos. Y en eso, con los concejales, digamos, nos vamos tranquilos de la reunión, digamos.